Hola a todos Soy José ¿Qué? Tu nombre Ah, Lucifer Alex, pues Muy bien, ahora vamos a jugar Mario Kart Aquí, en el memorador Digo, en la consola Wii El 64 Aquí estamos ¿Qué de la boca? Fíjate Ya basta, vamos a empezar a jugar Un saludo Como es la puerta Es tan buena Es tan rico Y que éste es chiquero Ya, que ya te hicieron chiquero Nada, bueno, pey, es muy rápido Tocqueo 1 de166 Qué matanía, ¿cómo? No hay que verlo Vamos a hacer las suechitas Vamos a hacer las suechitas Las suechitas, güey Vamos a hacer ¿Qué, güey? ¿Qué es el poli, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Pues en la especie de cool, güey ¿Qué? En la especie de cool ¿Con cuál se avanza, güey? ¿Con cuál se avanza? ¿Con cuál se avanza, güey? ¿No es tuya? ¿Te acuerdas que suena otra vez? A ver, tía Ya no hables, ya, vamos a convidar la carrera No, no, ¿quién no habla? No, 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 no Ay, qué prendero Ah, bueno, sí, güey ¿Qué? ¿A la vea, no? ¿Suatro? Las tuyas Ah, sí, ¿crees que me vamos a ver el chat? Ah, güey, güey No, solo me pusiste una L 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 Chociscco ¡Tú, choc 가지! No, así supere Vale, chocada Nuevo, caro Ahí, le doy, le doy, le doy, le gustoso Ahí, le doy, le doy, le doy Le doy, le doy, le doy le doy Papá, no, qué chico, ahí es un Cómo no lo voy a hacer... ... pero no es un jugador... ... y ¿qué? ¡es videojuegos! Adeliexd ¡Ay si se lo vio! Lo vio, tío Mami esto parece como... el cerebrón... ¡Vamos a ver! ¡Ay, chumbre! ¡A ver, chumbre! ¡Vamos a ver! Mami, hala, a ver este... ¿No vuelves otro? ¿Ya vale lo supo se va viendo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver otro más! 3 2 1 2 2 2 3 2 1 4 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 Espero que Chocduria te salve. Ah, no, 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 no se le voy a su parte. ¿Quién va en primer lugar? Oh, oh, soy yo. Y ya está. ¿Ahora qué hacemos? ¿Seguir disputando la batalla o seguir disputando el final? Eh, se sacó de la batalla mejor. ¿Por qué? Porque me gusta. No, cállate. ¿Cuántos minutos voy a durar este video? No sé. Yo tampoco. Los que sean necesarios. Si no lo sabemos, como no lo sabemos cuándo. Aunque la persona no va en este video porque... Y ahora vamos a cantar un corrido. De los que más nos gustan. Vénganse, nos lo mataron, nos lo mataron, nos lo mataron, nos lo mataron, nos lo mataron. Ok, tú me provocaste. Ok. A mí no me gustan los corridos. ¿Los corridos? No, no, no. Me provocaste. ¿Cuándo? Tú me provocaste. ¿Cuándo me provocaste? Ah, ¿la ves? Chivo. No... ¿La tuya? ¿Y otra cara de jordesita? Espera, amanda. ¿La tuya? Ya, ya, pues, calechon, cagano. Ya, ya. Estoy yendo más rápido. Estoy yendo a la velocidad del tor. que va mal lo estamos haciendo verdad ni sé si se escucha la voz no está mal no 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 la tuya Chivo Chivo la tuya no no que Diosito maldita sea corre Toa corre a la velocidad de Toa gánale a la velocidad de Luigi Toa no no sabes lo que ser el Toa ni como me la saco que jodido mal perro otra vez es el Toa si no es un perro si la vuelve a la hora jajajaja chico no ajajajaj la vuelve a la hora ay no me ha ayudado ay mi señor no me la arroba porque soy bien guapo ay que dijo no 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 ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Jaja! ¡Cuánto por ver! ¡Uuu! Ok, pues, ya me hartaste. ¡No, no, no, no! ¡La bola! No sé si te ves que yo no la peor, pero... ¡No, dale! ¡Es una buena peor! ¡Mi Dios! ¡Te voy a pisar, es más! ¡No, no, no! ¡Ay, ya te superé! ¡Ya vale! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Hijo de... ¡Hija de... ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¿Cómo? ¡No me pude! ¡Qué cómonazo de Dios! ¡Sí! ¡Ay! 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 Vamos a jugar otra cosa, ya me harté. A jugar otra cosa.